Capítulo 8 Gracia tenaz, el poder persistente para correr juntos Mientras practicamos el renunciar al pecado, la gracia santificadora nos enseña a reemplazar las pasiones de este mundo con la piedad. Como resultado crecemos en pensamientos caritativos, paciencia con nuestro cónyuge, dominio propio en lugar de palabras ásperas, amor, gozo, paz, un despliegue casi sin límite de motivaciones y acciones piadosas que reflejan más y más el carácter de Cristo y que se combinan para endulzar el matrimonio. La gracia, el poder para esperar. Odio esperar. Yo pienso que la comida rápida es lenta, que el café instantáneo es tedioso y que el chateo electrónico toma demasiado tiempo. Quiero vivir en un mundo gobernado por mi reloj interior. Sí, el mundo de Dave. Me gusta, pero no. Dios está en control. Yo no. Qué suerte entonces que haya un tercer componente de la gracia mostrada en este pasaje, el cual es el poder para esperar. Somos llamados a que vivamos en este mundo aguardando la manifestación de Cristo Jesús. Le quita muchas palabras a este pasaje para enfatizar este punto. Una característica de la vida cristiana, una de las cosas centrales que hacemos como creyentes que desean glorificar a Dios es simplemente esperar. Nuestros matrimonios se realizan en una sala de espera histórica entre la primera venida de Jesús y su regreso final. Pablo le llama a esa sala de espera la era actual. En medio de toda la actividad, de todo el rechazo al pecado y el abrazar la piedad, esperamos. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es el propósito de que coexistan la actividad y la inactividad? ¿Qué significa actuar y esperar al mismo tiempo? Para responder a esa pregunta, veamos qué nos está diciendo Pablo en ese pasaje. Nota el doble enfoque que Pablo forma en una sola oración. Por un lado está hablando de realidades cotidianas, claras y tangibles, de la hora y del hoy, viviendo vidas con dominio propio, justicia y piedad. Y por el otro lado salta hasta el día en que regrese el Señor. ¿Qué de eso? Pablo está manteniendo nuestra esperanza donde debe estar, en Cristo. Amigo, esta vida realmente no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios expresada a través de nosotros. En esta sala de espera, Dios promete la santificación, la cual es un patrón de crecimiento espiritual comprensivo que glorifica a Dios, realizada por su gracia persistente. Sin embargo, no nos promete que en esta vida todo pecado va a ser suprimido, que toda debilidad va a ser fortalecida, que va a crear una armonía perfecta en su matrimonio, o que va a curar toda enfermedad. Si Dios arreglara todo lo que tenemos en nuestra lista actual, ¿no cree que solo haríamos otra lista después? ¿Y después de esa otra y otra? ¿Dónde se acabaría? Se acabaría en la perfección, la cual no se puede lograr en esta vida. Por eso esperamos, ya viene la perfección, llegará a la perfección cuando el Hijo de Dios regrese y vivamos con Él en el nuevo cielo y la nueva tierra. En este tiempo actual, cooperamos con la gracia persistente y santificadora de Dios para vivir con dominio propio, justicia y piedad. Entendemos que algunos pecados, luchas, dificultades y debilidades tal vez nunca se vencerán completamente y que todo cambio toma tiempo. No obstante, como la gracia es tan poderosa, bien hecha y comprensiva, aún esta espera es para nuestro bien. El esperar obra cosas en nuestras almas y en nuestros matrimonios que ninguna otra cosa puede obrar. Es algo que he tenido que aprender y reaprender con regularidad. Cuando hay un asunto no resuelto en mi matrimonio que yo pienso que se necesita aclarar y resolver ahora mismo, no quiero escuchar las palabras confía y espera. Quiero escuchar, haz esto y observe cómo desaparece el problema. Muchas veces quiero que el cambio en mi matrimonio sea inmediato, quiero que mi cónyuge cambie de inmediato, quiero que sea tan fácil como el oprimir la tecla de borrado en mi computadora. Pero Dios no es un señor arreglatodo espiritual, armado con cinta adhesiva y goma. Él es un artesano paciente que da en atención pródiga a cada detalle. La creación de un carácter que exhibe piedad y dominio propio es elaborada lentamente a través del tiempo. La gracia interactúa con el tiempo y la eternidad. La gracia santificadora apacigua nuestras almas para que aquí en la sala de espera podamos actuar tanto como esperar, confiando que Dios está ejerciendo su voluntad perfecta. Aún en estas áreas por las cuales esperamos y esperamos y esperamos, al final de todo, todas las esperas grandes y chicas y las esperanzas que las acompañan, son parte de nuestra gran espera y más alta esperanza. A medida que la gracia persistente y santificadora obra en nuestros matrimonios está transformándonos a ser como Cristo, esperamos a Cristo. Él es glorificado igual en nuestra espera paciente como en nuestra labor diligente. La gracia, el poder para querer. Antes de Cristo todos estábamos entregados a las pasiones mundanas, todos estábamos explorando y satisfaciendo nuestros deseos pecaminosos, celosos de nuestra voluntad. Éramos fervientes para las cosas equivocadas y ardientes para el pecado. Pero ahora ha aparecido la gracia en Cristo para entrenarnos y redirigir nuestras pasiones hacia Dios. Esto lo vemos al final del versículo 14, donde Pablo señala que una de las metas primordiales de Dios al salvarnos es que podamos ser celosos de buenas obras. ¿Qué es el celo? El celo es el deseo en esteroides. Un aficionado de fútbol normal se sienta en las gradas y alienta, más un aficionado celoso se sienta en las gradas sin camisa, en temperaturas de congelación con los colores de su equipo pintado en su cuerpo. Las personas con celos son las personas que se levantan a las 5 de la mañana, el día después del Día de Acción de Gracias para estar allí paradas en la oscuridad a fin de lograr una buena compra en Viernes Negro. El celo es un profundo deseo que define cómo vivimos y revela lo que amamos. La gracia no solo enseña, nos transforma desde nuestro interior, la gracia excava hasta llegar al meollo de nuestros deseos y los dirige a Dios. En realidad cambia lo que deseamos en la vida, la gracia renueva nuestro celo y no se da por vencida hasta que fluyen las buenas obras. ¿Ayudaría a su matrimonio al hacer algunas buenas obras? Quizás las cosas han llegado al punto donde aún la muestra más mínima de bondad se ve como un gran paso. Tal vez las ventanas se cubren de hielo cada vez que usted y su cónyuge se encuentran en un mismo cuarto. No se desespere. Dios ha enviado gracia, gracia persistente y santificadora. Puede obrar con poder en usted, no solo para extraerle obediencia, sino también para hacerle celoso de buenas obras en el matrimonio. La gracia que nos transforma de adentro para afuera, con razón la llaman sublime gracia. Exportando esta gracia Al prepararnos para acabar con este capítulo, vamos a ver a dónde se dirige Pablo ahora en su plática sobre la gracia. En el versículo 15 continúa Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te desprecie. Aquí Pablo primordialmente le está instruyendo a un pastor llamado Tito. Sin embargo, usted y yo, de igual manera, somos llamados a compartir las nuevas de la gracia a través de la declaración y la exhortación, especialmente a nuestro cónyuge. La próxima vez que su cónyuge esté batallando en algún área, ¿qué significaría que usted le declarara o exhortara usando una variación del texto siguiente? Amor, la gracia de Dios se te ha manifestado. Cristo te ha hecho suyo. Su gracia te provee poder espiritual persistente y eficaz que te está entrenando a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas. Ahora mismo, aún en medio y a través de esta batalla, permíteme animarte a recordar esto y actuar de manera correspondiente. Corre a la gracia persistente de Dios. ¿Qué tan seguido usted redirige a su cónyuge a la gracia de Dios? ¿Qué tan seguido le recuerda a él o a ella que la gracia de Dios siempre está obrando para entrenarnos y cambiarnos? Yo no creo que lo hagan lo suficiente. Robert Murray, Mike Chaney, dijo una vez, Por cada vez que se mira a sí mismo, mira diez veces a Cristo. Para que suceda eso necesitamos ayuda. Es fácil que nuestra perspectiva espiritual sea distorsionada al prestarle demasiada atención a lo que vemos dentro de nosotros. ¿Cómo podemos ayudarnos los unos a los otros? Aquí les comparto cuatro cosas que debemos tener en mente cuando estamos animando a nuestro cónyuge en la gracia de Dios. 1. Su cónyuge tiende a pasar de la gracia al propio esfuerzo. Solo necesito hacer más, trabajar más duro, echarle más ganas. 2. Somos como el ejecutivo que no puede delegar porque cree que tiene que hacerlo todo. Sin embargo, su salud y ataques de agotamiento nos revelan la realidad. El empeño personal puede hacer que nos sintamos mejor en alguna medida, pero finalmente es en vano. 3. Cuando vivimos más conscientes de lo que necesitamos hacer, de lo que Cristo ya ha hecho, nos estamos desviando. Y esto es algo común, particularmente dentro del matrimonio. 4. Acepte esto de su matrimonio. Una razón clave por la cual Dios los ha dado el uno al otro es para aplicar el versículo 15, para recordarse mutuamente el evangelio. Tengo que recordarle a mi esposa que ella necesita a Dios en esta situación o conflicto particular, y que Dios tiene el poder disponible para lograr su voluntad. Este es el tipo de exhortación al cual nos llama a cada uno de nosotros. Unos pasos prácticos. Predíquele el evangelio a su cónyuge. Dice Jerry Britges. Necesitamos escuchar el evangelio continuamente cada día de nuestras vidas cristianas. El único verdadero antídoto al propio esfuerzo es recordar lo impotente que éramos para salvarnos a nosotros mismos. El evangelio es el poder de Dios para todo cambio. Primera de Corintios 1.18 Anímele a que medite en la riqueza que es el evangelio. Nuestros afectos siguen a nuestra meditación. Así que es importante explorar los hábitos mentales, reconocer surcos mentales y hacer que la verdad sea el enfoque habitual. La mente es la facultad primordial del alma. Cuando la mente se fija en un objeto o en una acción, la voluntad y los afectos, el corazón, la siguen. Son incapaces de considerar otra cosa. El oficio de la mente es guiar, dirigir, elegir y liderar. Anímele a descansar en Dios. Aun cuando la batalla recrudece. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 11.28.29 Esta promesa del descanso no es como una siesta ocasional o un día libre por causa de la nieve. Es un recordatorio que al acercarnos a Cristo continuamente se rejuvenece en nuestra alma. Asegúrese de que su cónyuge se acuerde de esto. Cultura secular nos dice que nosotros tenemos el control y que todo depende de nosotros. Esto es lo contrario a lo que encontramos en las escrituras. La palabra de Dios diezma a esa mentalidad al recordarnos el poder absoluto y la gracia de Dios. Luego nos llama, como Pablo llamó a Timoteo, a ser fortalecidos en la gracia que hay en Cristo Jesús, según Timoteo 2.1. 2. Puede ser que su cónyuge tienda a desanimarse. ¿Usted puede identificarse con mi impaciencia con el paso lento del cambio? Lo más probable es que su cónyuge también. Aquí es donde todos somos vulnerables al desánimo y medio de la batalla. El conflicto prolongado o el hijo que dejó la órbita hace mucho y que aparentemente no está cambiando. Son oportunidades para ejercer y ejemplificar la paciencia, aun cuando el cambio no se está viendo según nuestro itinerario. Es en estos momentos que nos necesitamos recordar los unos a los otros de la gracia persistente que se nos da para correr la carrera. ¿Qué es si nuestro cónyuge no puede ver nada de progreso? De manera práctica, ¿cómo podemos animarnos cuando se asienta el desánimo? 3. Recuérdele a su cónyuge que Dios obra en lo interior mucho antes de que el cambio se vuelva visible. Una semilla puede estar creciendo aun cuando no vemos evidencias de crecimiento. Anime a su cónyuge a no malgastar la gracia. Está obrando, la veamos o no. Celebre lo que sí se puede ver, aun si no está directamente relacionado al área específica en la cual deseaba cambiar. Se debe reconocer la gracia y celebrarla donde quiera que brote y en cualquier forma. A veces la gracia está obrando en áreas inesperadas. El esposo que batalla con la lujuria encuentra gracia para renunciar a su glotonería y de repente encuentra el poder para decirle no a la pornografía. La esposa que tanto se critica a sí misma sale de su comodidad y comparte el evangelio con su vecina y encuentra que su deleite en Dios se dispara por las nubes. No nos corresponde dictar como debe suceder el cambio, sino dar gracias por donde sea que haya evidencias de la gracia. Repase su plan de juego para cambiar. Si usted es como yo, a veces el plan es preocúpate primero, luego ora cuando se te ocurra. Pero Dios tiene mucho más en mente para nosotros. Tome un momento con su cónyuge y desarrollen juntos una estrategia. Pregunte, ¿cuáles disciplinas espirituales podemos aplicar a esta área? ¿A quiénes de nuestra iglesia podemos involucrar para que nos aconsejen y oren por nosotros? A veces la gracia llega a través de una simple decisión de tomar acción. Cuando llega, actúa con determinación. 3. Su cónyuge puede perder de vista la meta final. En nuestras batallas espirituales podemos estar tan conscientes de la batalla, deben ser las tendencias pecaminosas específicas de que empezamos a pensar que la vida cristiana se trata solo de luchar contra el pecado. Esa idea es completamente errónea. Sí, somos llamados a crecer como guerreros efectivos contra el pecado. Sin embargo, todo lo que hacemos en este mundo temporal sirve de entrenamiento para el mundo permanente que ha de venir. Nos es fácil olvidarnos del gran esquema. No hay persona mejor capacitada para recordarnos esa meta final de la vida que la persona que está caminando hacia esa meta junto a nosotros en la unión matrimonial. 4. Su cónyuge no debe fijarse en la gracia, sino en aquel de quien fluye toda gracia. Cuando mi hija tenía alrededor de 4 años, ella decidió que estaba lista para montar su bicicleta sin llantitas de principiante. Mi esposa y yo celebramos el gran momento y la llevamos a un estacionamiento grande y vacío. Sacamos la bicicleta de la camioneta, le quitamos las llantitas de principiante y colocamos a nuestra hija en el asiento. Le daba risita de gusto. Estoy lista, proclamó. Le di un empujoncito y le empecé a instruir. Tienes que pedalear. Vamos. Pero nunca solté la parte de atrás del asiento. Aceleramos hasta que tenía yo que correr para seguir a su lado. Durante todo estaba ella gritando, Mírenme, mírenme. Estoy andando en mi bicicleta, sin realmente entender que su papá le estaba sosteniendo. Así es usted y así soy yo. Allí vamos paseando pensando que nosotros somos la razón por la cual progresa nuestro matrimonio. Podemos vivir completamente ignorantes de nuestro padre, atrás de nosotros, con una mano divina en el asiento y la otra en los manillares. El matrimonio nos da la oportunidad de recordarnos el uno al otro el poder verdadero que impulsa nuestro progreso y dirección. Se absorbe su cónyuge a veces en su propio pedalear. Por eso Dios nos dio los unos a los otros. Hace un par de semanas Kim y yo llevábamos a los niños a una caminata. Se supone que iba a ser un día de aire refrescante y ejercicio entre el follaje otoñal. Más bien se convirtió en un día en que se formó la memoria de Papá no puede seguir el mapa así que vamos a perdernos por un par de horas. Mi familia ha descubierto que para que ellos tengan un día de descanso necesito estar yo en el trabajo. Sin embargo, en medio de todo, en una boca calle de caminitos allí en la profundidad del bosque, me enfrenté con un momento conmovedor de gracia. Cuando nos empezábamos a dar cuenta de que no sabíamos dónde estábamos y las mentes jóvenes empezaron a rumear sobre lanzabengalas y sobre racionar la comida, Kim dijo con una sonrisa, ¡Qué genial! Nos da un poco más de ejercicio y nos permite reconocer más veredas. Eventualmente salimos. No sé cómo, pero no me pude sacudir el comentario de que había hecho Kim. La manera en que nos llevó a ver más allá de mis errores y ver lo bueno que pudiera resultar. Lentamente una sonrisa iba creciendo en mi rostro. Cuando un cónyuge comunica gracias, superamos los errores y el camino se vuelve algo agradable. Así debe ser cuando los pecadores dicen acepto. La gracia asombrosa y persistente nos está ayudando cada día a correr la carrera de renunciar, vivir, esperar y creer. John Austin quizás nunca lo hubiera valorado, pero en una vereda en medio del bosque en Pensilvania, yo sí. ¿Usted también? La gracia de Dios nos ha sido revelada con un poder tan tenaz que no dejará que el pecado triunfe al final de cuentas. Esas son nuevas extraordinarias para el camino del matrimonio.